Proceso llamado emancipación y a la vez independencia. ¿Qué tal? Buenas tardes. Con todos, chicos. ¿Cómo están ustedes? Y lo digo maratónica porque vamos a desarrollar lo que ocurrió entre los siglos dieciocho y diecinueve. Desde mil setecientos cuarenta, los factores externos e internos que generaron la emancipación. Y en el siglo diecinueve, lo que ocurrió exactamente en el proceso de independencia peruano, dado por los criollos. Y es un tema importante que lo debemos de saber no solo por cultura general o porque ven un examen, sino porque estamos en el bicentenario. Ya estamos en el bicentenario, entonces esto no puede pasar desapercibida. Lo que sí es que yo ya les mandé, como ha dicho el profesor, ya está todas las cadenas de información, toda la información ya está colgada en la plataforma de Classroom para que ustedes lo puedan ver, leer, analizar. Y también están en la parte final, videos. Los primeros cuatro videos son de tres, cinco minutitos para que lo puedas ver en tu momento. Si tienes un poquito más de tiempo, hay documentales más amplios que están en los tres últimos. Así que ya lo sabes, te invito a que lo veas, vale la pena, somos peruanos, vive el Perú. Y estamos en el bicentenario. Estamos en modo bicentenario. A ver, comenzamos. A ver, chicos, el último tema desarrollado se llamó Virreinato del Perú. Y se llama Virreinato del Perú a un proceso en el cual exactamente la corona española establece, impone un sistema de gobierno, el Virrey. Pero recordemos que el Virreinato del Perú duró desde mil quinientos cuarenta y dos hasta mil ochocientos veinticuatro. Bueno, aquí le voy a dar un dato, por favor, atento a lo que voy a escribir. Desde mil quinientos cuarenta y dos hasta mil ochocientos, hasta mil setecientos diecisiete, gobernó una dinastía. Profesor, ¿cómo se llamó esa dinastía? Esa dinastía que gobernó se llamaron los... Léelo. Habsburgo. Esa dinastía es de origen austriaco-alemán. Era de un país llamado el Zerg. O sea, quiere decir que en aquel momento era el Sacro Imperio Romano Germánico. Era una alianza de los estados prusianos, o sea, hoy Alemania, austriacos, húngaros, pintaneses. Era casi todo el centro de Europa unificado en el Zerg. Ellos son los que van a tener también posesión de España con la dinastía. En mil setecientos diecisiete hay una guerra que se llamó la Guerra de los Treinta Años. Esa guerra de los treinta años va a traer como consecuencia que pierdan los jazburgos, tanto españoles como los jazburgos del Zerg, y dejaran de ser primera potencia mundial, dejaran de su gran desarrollo, y esto va a traer consigo que el último rey jazburgo, llamado el Hechizado, no pudo asumir el poder. No pudo asumir el poder porque era un hombre enfermo. Tenía deformaciones congénitas, tanto interna como externa. Se notaba en su fenotipo el rostro, como también se notaba en su ADE. Lo que pasaba era que los jazburgos tenían la costumbre de tener hijos entre hermanos o primos muy cercanos. Esto trae un defecto genético y consigue unas deformaciones. ¿Listo? Muy bien. Entonces, el último gobernante de Hechazburgo era Carlos II. Desde mil setecientos diecisiete hasta el año de mil ochocientos treinta y cuatro, verdadera independencia del Perú, los que toman el poder son los Borbones. Los Borbones. ¿Quiénes son los Borbones? Los Borbones vendrían a ser nada menos que quién. Los Borbones vendrían a ser nada menos que aquella dinastía de origen francés que se va a apoderar, repito, se va a apoderar de quién. Se va a apoderar nada menos que de... ¿De qué país? De España. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, lo que pasó es muy simple. Lo que ocurrió, ¿ya? Lo que ocurrió viene a ser que los Borbones asumen el poder por lo siguiente. A ver, muchachos, rápido. ¿Cómo se llama el último rey Hechazburgo? El que tenía cierto retardo mental. Algunos le decían que tenía cierto síndrome de Down. Aparte de que también tenía problemas congénitos. Se llama a Carlos II. Carlos II es el personaje que va a asumir el poder. Muere. No dejó herederos. Una guerra por el trono. Lo ganaron los franceses. Y los franceses se impusieron a los Borbones. Se documenta que el rey francés, Luis XIV, el que hablé en otras clases, el más gastador de la historia universal, ese mismo rey, es aquel personaje, Luis XIV, el que va a imponer a su nieto. Y se sabe que su nieto se llamó Felipe de Anjou. Felipe de Anjou. Pero este nombre, Felipe de Anjou, ¿tú crees que pueda ser aceptado por los españoles? ¿Un término tan afrancesado? La respuesta es no. Entonces, cambió su nombre a Felipe V. Un nombre más real, más españolizado, y se convirtió en qué? Se convirtió en el primer rey Borbón en España. ¿Correcto? El primer rey Borbón en España. En el siglo dieciocho, exactamente en mil setecientos diecisiete. Este Felipe de Anjou tuvo sus hijos y aquí arranca la reforma borbónica. Ahora, ¿por qué se dan reformas? Las reformas no se dan cuando las cosas están bien. Las reformas se dan cuando las cosas están andando mal. Entonces, van a dar reformas porque quieren cambiar. Yo le hago una pregunta a ustedes, por favor, me responden rápidamente, tienes el audio, tienes el chat. Dime, ¿España en el siglo dieciocho, o sea, mil setecientos, ¿seguía siendo la primera potencia mundial? ¿Qué respondes? ¿Sí o no? No. Ya no lo era, correcto. España ya estaba, pues, en el octavo, noveno, y cada día estaba en bajada, más bien. No estaba en subida, estaba en caída. Estaba como el fútbol peruano, en caída, en caída, niños. Así de simple. Esa era la amarga verdad. Entonces, como estábamos tan mal, y estaba tan mala situación, cuando los borbones toman el poder, los borbones quieren recuperar el grado de potencia que tenía España, pero no sabían cómo hacerlo. Entonces dijeron, pues, hombre, la respuesta es simple. Lo que tenemos que hacer es llenarlos a los criollos y a los indígenas nobles de tantos impuestos en la colonia que los tenemos que ver como una esponja. Una esponja rica, llena así de agua, pero agua de oro, y nosotros la vamos a tomar y la vamos a exprimir, 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 hasta sacarle lo último. ¡Viva España! ¡Viva España y viva la corona! Al diablo, que se vayan al diablo los criollos y los indígenas. Nobles. A los indígenas simples hay que sobreexplotarlo con más horas de trabajo y pagarle menos y cobrarle más impuestos. O sea, en pocas palabras, las reformas borbónicas lo que desea es volver a convertir a España en potencia. Y esto fue lo que ocurrió. Te presento al rey que tenía cierto retardo mental, como lo puedes ver, esta gran cantidad de mandíbulas que sobresalía es producto de algo llamado prognatismo, su zona de formación congénica. No era siméticamente ordenada la corte de su cuerpo. Aparte que tenía retardo mental y también era impotente. No tuvo descendientes. Por eso que hubo la gran guerra por la corona. ¿Correcto? Bueno, esa es la amarga verdad. ¿Qué ocurría en Europa? Bueno, en aquellos momentos en Europa aparece una ideología que habla de verdad, de lucha, de razón, de libertad, de que todos seamos iguales. ¿Por qué? Porque el pueblo francés estaba amargo, molesto, de la imposición de los reyes por bonis franceses. Por eso que aparece la Ilustración. Y la Ilustración quiere eso. Soberanía popular. Que se elija, que el que elija es el pueblo, que el que gobierna es el pueblo. Todo para el pueblo y por el pueblo. Yo te hago la pregunta a ti. Cuando la Ilustración, lo leyeron por primera vez, los criollos peruanos. ¿Correcto? ¿Los criollos peruanos lo tomaron a su favor? ¿Sí o no? ¿Se sentían identificados con lo que estaba pasando en Francia? ¿Ah? ¿Consideraban que era el momento que un criollo, o sea, el hijo de español nacido en América, sea tratado igual que un español? ¿A ti qué te parece? ¿Está bien o está mal? Dime. ¿Te escucho? ¿Está bien o está mal? Está bien. Lógico. Está bien porque ya. Basta del abuso. Basta del abuso. Por eso es que cansado de todos estos hechos, cansado de estas medidas, ¿Verdad? Cansado de estas medidas, pues viene lo siguiente. La Ilustración. Libertad, igualdad, lucha, razón. Este es el rey que dio toda la reforma borbónica, en contra del Perú. Se llamaba Carlos III, un hombre que no le importaba qué, ni cómo, ni cuánto. Lo único que le importaba era lograr, ¿Qué cosa? Lograr, tomar a las colonias como una esponja, y extraerle hasta lo último. ¿Qué buscaban la reforma borbónica? Primer punto, volver a ser la número uno, y no el número diez, en potencia mundial. Dos, optimizar las ganancias derivadas de las colonias, porque veían como una esponja. Tercero, consolidar el poder del rey, sobre todo los grupos, sobre todo someter a los criollos. ¿Sabían ustedes que los criollos habían acumulado grandes riquezas? Pues la idea era retirar de todas las riquezas, todas las riquezas, y que los chapetones peninsulares, o sea, español nacido en Europa, sean los que tomen los altos cargos. Ni un criollo, solamente chapetón. Inclusive, no se les prohibió económicamente, se les prohibió económica, política, social, cultural, que no tengan, que no produzcan libros, que no escriban ningún diario, le estaba prohibido, que no transmita ninguna idea extranjera, que este, lo único que tenían a su favor era que podían ser educados. Pero luego de eso, nada. Inclusive, un criollo, no podía estudiar muchachos, escúchalo bien, un criollo no podía estudiar en San Marcos. La universidad solamente era para quién? Dímelo. La universidad era solamente para quién? La universidad, pues era solamente para chapetones. Los criollos estudiaban en un colegio aparte, llamado el Colegio de Jesuita. Y cuatro, mejorar la administración colonial, creando tantos impuestos que no le importaba quién muriera, pero el caso es que lo pague. Aparte de eso, envió a dos visitadores, el visitador Areche y José Galvez, para que impusieran la ley de este señor y la hagan cumplir a la buena o a la mala. Ellos venían con un barco y con cerca de doscientos soldados españoles, uno, para apoyar al virrey, dos, supervisar al virrey, y tercero, aplicar las reformas borbónicas como sea. Ya te he dicho, a la buena y a la mala. Acuérdense de este apellido, Areche. Va a tener mucha participación en el Perú del siglo dieciocho. ¿Cuáles son las principales reformas? Si recordamos un poquito nosotros, vamos a recordar que el Perú no era este, ni el que conocemos hoy. Este es más grande, ¿verdad? El Perú era exactamente casi toda Sudamérica. El Perú era casi toda Sudamérica, muchachos. Casi toda Sudamérica. Pero, ¿qué fue lo que ocurrió aquí? ¿Qué fue lo que ocurrió aquí? A ver, dímelo. Lo que ocurre aquí es que van a partir al Perú, muchachos. Van a partir al Perú. El Perú va a ser partido. Nos quitaron en el norte Ecuador, Colombia, Venezuela, y Panamá, y crearon el virreinato de Nueva Granada. Ah, profe, por eso que los países que están en el norte que acabas de mencionar tienen una bandera parecida. Lógico, es que alguna vez fueron un solo país llamado el virreinato de Nueva Granada, y después pasó a llamarse Gran Colombia. Ah, por eso el color parecido de las banderas, a uno le agregan estrellitas, exacto. Igual en el sur. Nos quitaron Chile, nos quitaron Argentina, nos quitaron Uruguay, y crearon el virreinato de Río de la Plata. Hay un equipo de fútbol argentino que tiene su nombre, River Plate, ¿ves? Río de la Plata. Y miren a Perú lo que le dejaron. Por eso que la reforma territorial es la que más nos ha afectado, es la que más nos ha lastimado, es la que más nos ha golpeado. Pero espérate, falta que nos quiten más. Miren nosotros la cantidad de selva que teníamos sobre el territorio de Portugal, hoy Brasil. Pero, se avicinaba una guerra entre, entre las, entre Portugal y España, porque no estaban definidas las fronteras, hasta quién le pertenecía, hasta el territorio, hasta dónde. Y recordemos que España ni Portugal ya no eran las potencias que estaban entre las cinco primeras. ¿Correcto? Ya estaban entre el lado ocho, el lado nueve, número diez, número once. Ya no estaban. Ya no estaban en este caso. Y como ya no estaba, como ya no estaba, lo que querían que era. Lo que querían que era. Dímelo. ¿Guerra? ¿Tú crees que está bien la guerra? No. ¿Por qué? Porque se van a debilitar y van a caer, pues muchachos, van a caer. Entonces, por tal motivo, por tal motivo, por tal motivo, lo que van a hacer es muy simple. ¿Ya? Lo que van a hacer viene a ser nada menos que van a ceder territorio. Perú le va a ceder territorio a Portugal, que es lamentablemente nuestra selva, y a cambio, nosotros vamos a recibir una provincia llamada Nuevo Sacramento, que hoy en día es Paraguay, vecina de Uruguay. Señores, o sea, quiere decir que Paraguay existe gracias a nosotros. La reforma nos afeitó terriblemente. Miren, señores, lo que quedó. De lo que éramos todo esto, todo, 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 solo quedó Perú. Espérate, todavía después nos cortaron más, profe, nos cortaron más, aunque no lo crea, sí, y te lo voy a enseñar con una línea. Al Perú nos mocharon Tumbes, nos mocharon Piura, nos mocharon Cajamarca, Amazonas, y Loreto. Y todo esto que estoy marcando acá, míralo, todo esto que estoy marcando acá, se lo regalaron a la Gran Colombia. Por eso es que los denominados ecuatorianos durante toda nuestra vida republicana han reclamado y han dicho que a ellos le pertenece Tumbes, Jaén, y Maina. Porque por culpa de la reforma borbónica, algo que ocurrió por orden española borbónica, nos lo quitaron y se lo dieron. Lo recuperamos después, sí, en mil ochocientos uno, mil ochocientos cinco, y mil ochocientos diez, lo recuperamos, y no por guerra, sino que le preguntamos a estos pueblos, oye, ¿a dónde quieres pertenecer? ¿Quieres ser de Nueva Granada o quieres ser de Perú? Entonces le preguntaron a los de Tumbes y dijeron, quiero ser Perú, allá, acá. Le preguntaron a los de Cajamarca y de Amazonas que antes se llamaba Jaén y dijeron, no, quiero volver a Perú, muy chévere. Y le preguntaron a Mainas lo que actualmente es Loreto, dijeron, Perú. Entonces, gracias a ello es que volvieron a nuestro lado. Si no, el Perú hubiera quedado así. mutilado, muchachos. Ahora, ¿me entiendes por qué las reformas borbónicas son tan importantes? ¿Ah? ¿Para qué? Para saber los errores que se dieron en el pasado y no volverlos a cometer y no se vuelvan a dar. Ahora, ya lo saben. La segunda reforma que sigue es económica. A España no le importaba de dónde saliera el dinero, la cosa es que caiga. Así que, por tal motivo, dan las reformas borbónicas y nos llenaron de tantos impuestos a criollos y también de impuestos a los denominados este indígenas, nobles, y a los criollos que la idea era tenerlos muertos, que no tengan adquisición económica, que todo quede a las manos de los chapetones y a manos de los este en este caso de los españoles. ¿Ok? Se creó un nuevo impuesto como el famoso almoharifaco. Es un impuesto que se cobra a las aduanas. Cuando una mercadería ingresa a un puerto, pues pagaba el almoharifaco. Listo. Reforma administrativa. En esta reforma administrativa se van a crear intendencias, se va a crear la red audiencia del Cusco y para ver que se esté cumpliendo la orden del denominado personaje se establece un régimen llamado visita donde van a llegar a Areche, que es el visitador que llegó al Perú para ver que se esté cumpliendo las medidas y las reformas a la buena o a la gana. Pero si una pregunta, ¿y por qué se crean todo esto? Bueno, todo esto se crea entre 1781 a 1798. ¿Y por qué se crearon? ¿Tuvo que haber algo? Sí. Aquí, en la parte entre Cusco y el Alto Perú, Puno y Bolivia, se va a revelar un personaje. ¿Quién se revela? A ver, ¿quién me lo dice? ¿Ah? ¿Quién se revela aquí? Se revela un hombre. ¿Quién se reveló entre 1780 y 1781 gritando libertad? ¿Ah? Comerciante, rico, arriero. Dímelo. ¿Ah? ¿Cómo se muestra rico comerciante arriero que se va a levantar en armas? Que gritó libertad, que dijo basta, indígena. A ver. José Gabriel Condor Canqui. Correcto, José Gabriel Condor Canqui, o más conocido como Tupac Amaru II. Y Tupac Amaru II, al levantarse en armas, su rebelión fue tan grande que se puede decir que asusó a los españoles. Los españoles estaban, uy, ¿qué pasó? Nunca tanto, los indígenas se han organizado, no puede ser. Entonces, se anularon los corregimientos, se crearon las intendencias que son gobiernos militares, se creó la audiencia del Cusco, tenían tanto miedo de traerlo a Lima, que se creó la audiencia del Cusco con la finalidad de su revolución, y por último, se establecen las visitas para ayudar al virrey a gobernar y a hacer cumplir las leyes. También se da una reforma militar con la construcción de un muro en el Pacífico, en el puerto del Callao se construye un muro, una fortaleza, una fortaleza que hasta ahora existe. ¿Lo reconoces? El Real Félix. El Real Félix tiene cinco ángulos, ¿correcto? Cinco medidas, cinco esquinas, dos torreones, de donde el cual tienen un perfecto control y vigilancia del mar de Grau, del mar del Callao, del mar del Pacífico. Ahí lo tienen. Ahí lo tienen. Muy bien. Sigamos. La última, reforma religiosa. ¿Observan esta imagen? ¿Ven a los sacerdotes que están encadenados y los soldados a que lo botan? Pues bien, hay varias congregaciones en España y en las colonias. Dominico, Franciscana, Mercedaria, pero todas ellas son proespañoles. Todas ellas se dicen, oh, amor a Dios, pero aceptan la imposición española y se quedan calladitos ante el abuso. Ellos no quieren una independencia. Ellos quieren seguir siendo parte nada menos que de esta nación. Pero hay una congregación católica llamada a los jesuitas y los jesuitas no quieren eso. Y es por eso que los jesuitas eran profesores de los criollos. Repito, los jesuitas eran profesores de los criollos. Y estos profesores de los criollos les estaban enseñando de una forma secreta a los criollos de su colegio San Carlos y San Mary que le estaban enseñando qué ideología. ¿Cómo se llama la ideología francesa, chicos? Dímela. Ideología que hablaba de igualdad, libertad, razón, sin clase de ilustración. Correcto. Y como enseñaban la ilustración, por eso los votan. Claro que no le van a decir a todos ¡Ey! Por votar, por enseñar esas ideas ilustradas, pro-liberales y antimonarquistas, te voto. No. Crearon una mentira. ¿Y cuál fue su mentira? Su mentira fue oye, su mentira fue muy simple. Su mentira fue este, allá en España han tratado a los denominados jesuitas de dar un golpe de estado contra los denominados reyes borbones. Eso es traición a la patria. Pero como son hombres de Dios, vamos a ser buenos, les vamos a perdonar y lo único que vamos a hacer es expulsarnos. Así fue como los expulsaron a los jesuitas de toda España, de todo Portugal y de todas las colonias americanas, desde la mitad de Estados Unidos, todo Centroamérica, todo el Caribe y todo Suramérica. Ahora sí les quedó claro, por eso que esta es la expulsión de los jesuitas, los maestros. Ellos eran los maestros de los próceres. No te vayas a olvidar. Entre uno de los que expulsaron estaba Juan Pablo Vizcar de Guzmán, que es un precursor que escribirá carta a los españoles americanos. Chico, ¿quién es un español americano? El criollo, entonces le pedí en este libro que se revelara, que se revelara contra este personaje. Consecuencias de la expulsión de los jesuitos. Bueno, se crea la Junta de Seuparalidades, caminizará toda la riqueza y se produce lamentablemente pues la caída de la vida universitaria. Déjenme decir, pero San Marcos no era como ahora. San Marcos en aquel momento era muy memorista, porque estaba manejada por sacerdotes, no era científica, era más teocéntrica que antropocéntrica. Así que por tal motivo, así que por tal motivo, esto va a traer consigo, ¿ya? Esto va a traer consigo pues la caída del avión universitario. Años después, la Junta de Seuparalidades creará el Real Convictorio de San Carlos, que lo va a dirigir un sacerdote, un sacerdote peruano, un criollo, que será director, director y profesor de este directorio por más de treinta años. Treinta años. Ya lo saben. Las consecuencias de la reforma burbónica es que afecta a los criollos y a los nobles indígenas con fuertes impuestos. Los criollos fueron retirados de los cargos públicos y se lo dieron solo los hispanos, o sea, los chapetones nacidos en Europa. Los indígenas simples fueron atropellados con terribles medidas fiscales. ¿Qué significa presión fiscal? Impuestos, muchachos. Presión fiscal es impuestos. ¿Ves? Terribles impuestos que los masacran. Esto va a traer que se produjeran muchas rebeliones y las rebeliones de Juan Santos Atahualpa y la de Tupac Amal. Juan Santos Atahualpa, que lo voy a resumir, Juan Santos Atahualpa se reveló nada menos que en la parte de Junín se revela contra el abuso cometido por los se revela contra el abuso cometido por los españoles en su intento de evangelizar apareció durante catorce años nunca fue derrotado pero tampoco fue atrapado fue un hombre que se reveló algunos creen que fue falso no fue falso fue real se presume que falleció entonces crearon los nativos los aborígenes de Junín que este señor se había convertido en un dios que había ingresado a su apos montaña en su cerro y que ahí estaba protegido él estuvo por un corto tiempo para enseñarnos que si se podía expulsar a los españoles este fue entre 1740 a 1752 otro personaje que aparece 40 años después es ¿quién es ese señor? dímelo si lo sabes José Gabriel Condorcanti un más conocido como qué dímelo Tupac Amaru corre ahí está el primero Juan Santos Atahualpe es el primero que se reveló en el siglo 18 y el otro personaje que se revela es Tupac Amaru segundo el segundo personaje que se revela Tupac Amaru segundo se reveló entre 1780 y 1781 si la mayoría dirá porfe pero por qué están conocidos y fue derrotado espérate no sabes lo que estuvo en juego él puso en juego a él a su esposa a sus hijos a sus tres hijos Hipólito de doce Antonio de siete y su hijo recién nacido a a sus colaboradores a su prima a sus primos a sus tíos a sus familiares y se reveló él agarra conciencia de su revolución porque estaba cansado del abuso y el atropello que se cometía y ese abuso y ese atropello que se cometía pues él dijo basta esto tiene que calmarse esto tiene que cambiar y es por eso que grita libertad se reveló capturando al denominado este corregidor español llamado Arriaga ¿para qué? para ejecutarlo públicamente para demostrarle que él no estaba jugando y para que los indígenas se unieran en la lucha y lo apoyaran y así pasó de un momento al otro de tener tan solo seiscientos llegó a tener más de tres mil ¿y por qué? porque se unieron a la lucha vieron a un indígena defendiéndose defendiendo tratando de recrear el tawate suyo en contra de los alemanes tuvo su gran victoria en la batalla desangrará la gran victoria de Tupac Amaro fuerza excelencia ya llegaba más de cuatro mil y más indígenas se unían hasta que los españoles decidieron pues hombre ¿por qué no se está ganando Tupac Amaro? ¿cómo es posible que un indio así sea tan inteligente porque ha estudiado ha escuelto nos esté ganando? pase señor porque los indígenas están cansados de la opresión y como están cansados de la opresión hay que rebelarse entonces entonces hay que rebelarse y eso fue lo que hicieron lo que hicieron fue que Tupac Amaro seguía ganando y los españoles buscaron una nueva estrategia la nueva estrategia que buscaron fue la siguiente escucha buscaron a otro cacique igual que él pero contratado por España a un tal llamado Mateo Kumakawa para que Mateo Kumakawa luchara por el ejército real del Perú era un ejército real del Perú te dice todo real o sea pro español ay señor que lamentable ese ejército real del Perú derrotó en la batalla de Tinte y Checacupe a nuestro gran Tupac Amaro lo capturó y luego de capturarlo fue condenado a muerte en un juicio por eso se creó la real audiencia del Cusco en este distrito en este departamento y se creó la real audiencia del Cusco con la finalidad de no traerlo a Lima porque tenían miedo que lo liberaran los peruanos fue condenado a muerte toditos fueron primero golpeados luego ahorcados por último descuartizados desgollados y su cabeza clavada en un palo que se llama espalizados el último que fue sentenciado y torturado fue el gran Tupac Amaro para que observara todo lo que le hizo a su familia y para y también obligaron que todos estén presentes para que todos observaran que esto le va a ocurrir a aquel que se atreve a rebelarse contra la corona señores a Tupac Amaro lo amarraron a cuatro caballos y tiraron de los cuatro caballos de la peor manera cierto pero no murió Tupac Amaro que quede claro él no muere por los cuatro caballos eso es falso si le desmembró y le sacó un hombro un brazo pero no murió a él cuando lo tenían amarrado los cuatro caballos lo van a degollar y el que lo deba degollar es el visitador español llamado Areche junto con el Virrey Jaure es lamentablemente asesinado nuestro gran hombre que gritó libertad por primera vez hasta ahí ¿está claro? dígame ahí le dejo la información tiene todo esta es la primera parte muy bien que siga a continuación a continuación lo que va a seguir a continuación lo que va a seguir después la reforma burbónica y las rebeliones indígenas es nada menos que el proceso ¿ya? un proceso aquí lo voy a poner a ver un momento por favor ¿ya? vamos a hablar ahora del proceso independencia si todo lo que te he comentado ahorita ocurrió en el siglo dieciocho ahora te voy a explicar lo que ocurrió en el siglo diecinueve el siglo dieciocho fue el levantamiento peruano cien por ciento ¿correcto? ah un dato importante ¿por qué no tuvo éxito la sublevación de Tupac Amaro II profesor? no tuvo éxito porque lamentablemente los españoles hicieron que se enfrentara indígena contra indígena cacique contra cacique peruano contra peruano de ahí viene la estúpida frase el enemigo de un peruano es otro peruano claro los españoles hicieron que nosotros nos peleamos ese es uno número dos profesor este ¿por qué más no tuve éxito? chicos en todo el momento que hablé de Tupac Amaro mencioné criollos te dije que algún criollo se unió a la lucha ¿te mencioné eso? no porque los criollos que eran hijos de español nacidos en América no querían la independencia completa algunos no la querían y otros sí pero ambos los criollos no querían que los indígenas les lograse ellos no querían darle derechos ni libertades ni igualdades a los indígenas o sea un criollo lo que quería era te saco español pero por obra mía y yo figuro como héroe yo escribo los libros de historia y los indígenas como ciudadanos de segunda o tercera clase debajo de mí si antes servías a un español ahora sirves a un criollo chicos ¿eso qué se llama? ¿eso cómo se llama? ¿dímelo? discriminación discriminación porque no importa el color que tengas el tupil no importa el rasgo que tengas todos somos peruanos si los criollos se hubieran unido con Tupac Amaro y 1780 ¿qué no hubiéramos logrado muchachos? pero así es los españoles nos tembraron eso nos metieron eso en la cabeza discriminación llegó a 1800 aparecen los precursores los precursores son los ideólogos los maestros los intelectuales pregunta ¿los intelectuales serán indígenas nobles o criollos? ¿qué responden? vamos dime ¿qué serán? indígenas nobles o criollos los precursores los intelectuales los maestros ¿no? de San Marco los maestros del convicterio de San Carlos y todos ellos ¿qué serán? lógico muy bien son criollos son criollos que no apoyaron a Tupac Amaro pero bueno aquí vamos a ver qué hacen los que son precursor profesor se le dice ¿a quién? el precursor es nada menos dice acá se define precursor a la persona que profesa o enseña doctrina él no participa directamente en las actividades sino él aplica ideas ¿correcto? la mayoría de ellos son ideólogos intelectuales maestros que con sus obras y enseñanzas inculcan ideales de libertad y la mayor cantidad de precursores eran alumnos de esa congregación por favor ¿me pueden dar el nombre de la congregación católica que fue expulsada del Perú por favor ¿cómo se llamaba? los jesuitas correcto la mayoría de los precursores son alumnos de los jesuitas porque habían recibido una ideología europea que les hablaba de libertad de igualdad esa ideología francesa se llamaba la ilustración que hablaba de libertad igualdad fraternidad búsqueda de derechos entre otros ¿qué te parece? había dos tipos de precursores el precursor reformista y el precursor separatista el precursor reformista es aquel que quiere romper completamente con España perdón el reformista es el que quiere seguir siendo parte de España él quiere establecer una monarquía constitucional copiar el método de gobierno inglés o sea el rey es reina pero no gobierna el rey es el poder ejecutivo existe un congreso y existe un poder judicial el rey no centraliza los poderes y claro está solamente ¿para qué grupo social? por favor dímelo ¿solo para qué grupo social? Cri o ajá no querían perder sus títulos nobles o sea ellos querían seguir llamándose condes duques nobles etcétera ¿ok? profe ¿y los separatistas? ah no un separatista es aquel criollo que la tiene clara él quiere romper con España no quiere nada con España él quiere establecer una república donde las autoridades sean criollas y claro está el pueblo sería criollo no incluyen a los indígenas no le incluyen dígame ¿eso es discriminación? hoy en día nuestro país nuestra constitución política dice que todos somos iguales ante la ley que no debe discriminarse y eso está penado inclusive inclusive si tú escuchas a un grado de discriminación puedes denunciar cierto pero te pregunto y seme sincero seme sincera nuestro país ya evolucionó ya cambió y ya dejó de ser discriminador y racista con todas las leyes y sanciones te pregunto sí o no responde vamos toma ahí toma tu chat y responde sí o no ¿qué opinas? para nada no si es nada lamentablemente señores seguimos siendo discriminadores ¿y quién nos ha dejado de serencia? España pues muchachos España profe entonces si a mí me preguntan ¿cómo se llamó la ideología europea que motivó la doctrina y las ideas de libertad lucha y razón de los precursores? la ilustración entre los principales precursores separatistas tenemos a Juan Pablo Viscardo Guzmán y el que le pedía que se revelen pero la terminó de escribir a mano y murió de un paro cardíaco no la pudo publicar luego aparece Francisco de Miraza hombre que se va a levantar es venezolano viajó conoció era amigo de Juan Pablo habló con él ¿no? antes que terminar el libro cuando regresa lamentablemente le encuentro a su amigo a Juan Pablo muerto falleció el paro cardíaco e encontró las hojas escritas y este gran amigo un gran personaje publicó la obra de Juan Pablo la publicó y escribió esta obra no es mía es de mi gran amigo hoy fallecido Juan Pablo Viscardo Guzmán la he leído y tengo que decirle que esto lo tienen que leer todos los criollos darse cuenta que nosotros somos españoles americanos que somos iguales y que no debe de haber que debe es el tiempo de lucha es el tiempo de cambio y es el tiempo que todos debemos de ser iguales iguales y lo publicó no se lo copió no lo hizo tipo acuña les copia es plagio no un gran personaje otro personaje que aparece es Antonio Nariño Antonio Nariño es aquel que va a traducir del idioma francés al español la declaración de los derechos del hombre ciudadano esta declaración de los derechos del hombre ciudadano es el mayor aporte de Francia al mundo porque aquí dice que todos somos iguales ante la ley que no debe haber discriminación es tan importante muchachos que hasta nuestra constitución política del Perú ha copiado los principales artículos y lo vas a encontrar entre el artículo uno y el artículo dos de nuestra constitución imagínate que tan importante es lo traducido así los criollos pudimos entender lo que Francia había logrado y que nosotros José Larriba Güero él era un criollo peruano él quería una república tanto quería la república señores que llegó a ser el primer presidente del Perú con el motil de Valconcilio él llega a ser presidente con un golpe de Estado repito llegó a ser presidente con un qué con un golpe de Estado ahora ya lo saben ahora hablaremos de los precursores reformistas ¿qué es un precursor reformista? un precursor reformista muchachos es aquel que quiere seguir siendo parte pero con una monarquía con cambios en parte es algo bueno no hay nada que hacer también es algo bueno es algo bueno porque gira un cambio ¿sí? ya con la monarquía posicional ganábamos algo entonces acá está Todío Rodríguez de Mendoza ¿te acuerdas que votaron a los jesuistas? ¿te acuerdas que el convictorio el colegio de San Carlos de Santa María quedó abandonado y la vida de Barcelona cayó? pues bien y el año después la casa de temporalidad de España va a crear el convictorio de San Carlos y se le entrega a este señor un sacerdote recuerda que la educación estaba manejada por sacerdotes en aquel tiempo pues bien ese sacerdote ese sacerdote es nada menos que Juan Torío Rodríguez de Mendoza que va a estar en el poder como presidente director y profesor del convictorio de San Carlos por treinta años repito treinta años treinta largos años él fue el que formó a los próceres por eso lo llaman el maestro de los próceres se podría decir que todos los que participaron en la independencia del Perú y los primeros presidentes habían sido sus alumnos él fue el maestro otro personaje que aparece es Hipólito Unán Hipólito Unán es alumno de Torío Rodríguez de Mendoza ese señor fue el director del convictorio de San Carlos creó la sociedad más grande del país todo su alumno dice que el alumno supera al maestro pues Hipólito Unán fue aquel que creó el diario el Mercurio Peruano tú sabías que los criollos no podían escribir no podían tener un diario ellos estaban prohibidos porque eran inferiores pero entonces que muy astuto Hipólito Unán y creó el Mercurio Peruano y nunca puso su nombre puso su seudónimo Ariós ¿correcto? su seudónimo Ariós ¿me veías? su seudónimo y escribió con el mismo Ariós fundó la facultad de San Fernando de Medicina en San Marcos fue parte de la sociedad amante del país fue asesor de los Virreyes Abascal y Pesuela en la mañana vive el pues caramba que vive España pero en la noche era un hombre que apoyaba la independencia al punto que llegó a ser ministro de San Martín ministro y hasta médico de Bolívar porque Hipólito Unán era médico ahora ya lo sabes y es por eso que estos personajes aparecen en la colección de Un Nuevo Sol la colección numismática que seguro debes estar tú coleccionando pero ahora ya sabes de quién estoy hablando José Vaquí Juan y Carrillo este personaje que aparece aquí Chalaco es aquel que se va a levantar en contra del abuso que estaban cometiendo él no se va a levantar en arte porque es un precursor recuerda los precursores son ideólogos son ideólogos entonces señores José Vaquí Juan y Cartillo este fue lo que hizo este criollo limeño miembro de la sociedad amante del país fue además uno de los más ilustres colaboradores del mercurio peruano él tenía él fue nombrado para que cuando visitara el Virrey la la a San Marco él tendría que hablar pues durante quince minutos caramba lo vi que vivieron lo vi que caminaron todo lo que hicieron todo lo bueno o sea en pocas palabras tírales flores pero no lo hizo no lo hizo que crees que fue lo que hizo este señor lo que hace es lo siguiente mira este señor los primeros cinco minutos le dijo oh señor que bien viste que bien calza bla 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 pero no podía condenarse lo que él tenía él detestaba al guerrer lo detestaba porque junto con Areche habían dado el asesinato cruel a un hombre que gritó libertad a un líder indígena que gritó libertad y fue asesinado él su esposa sus hijos y sus colaboradores hace un momento te lo conté ¿de quién hablo? ¿a quién asesinó Jaurek? ¿a quién ordenó esa muerte? dímelo ¿a quién? a Tupacamaro a Tupacamaro por eso es que no se lo podía permitir y no podía tratar que sus labios digan cosas buenas cuando él sentía que por dentro Jaurek era una mala persona y no pudo y los siete minutos restantes le dijo todo en su cara delante de toda la esta clase social y meña le dijo que era un asesino un cruel un mercenario de lo peor tal vez no levantó un arma pero con sus labios y con su mente dejó bien en claro que los criollos ya no le tenían miedo a los españoles bueno tal vez en arma pero intelectualmente ya no va aquí Jane Carrick grande otro personaje que aparece es Mariano Melgar poeta joven que fue precursor sus libros fueron los primeros que hablaron sobre el proceso de independencia ahora ya lo saben estos son los precursores muchachos los intelectuales ahora lo que sigue a continuación son los prótes profe ¿qué diferencia hay entre un precursor y un prótes a ver te lo explico tú me respondes yo te voy a ir a ejemplo que me responden muchachos hay que levantarnos contra los españoles vamos o no sí profe vamos ya ya muchachos vayan ustedes yo tengo que yo tengo que hacer muy claro ¿qué soy? ¿prócer o precursor? dímelo precursor soy un precursor el precursor es un ideólogo no levanta ni nada en cambio un prócer es el que se levanta en arma es el que cansado bajo el abuso se va a levantar en arma por eso que el prócer es nada menos que alguien que toma las armas o lo que tenga en sus manos puede ser criollo cubano mexicano centro mexicano puede ser venezolano puede ser chileno puede ser peruano no importa el color es aquel hombre que arriesga su vida y se enfrenta militarmente contra los españoles ese es un prócer por eso que a los prócer también lo llaman movimientos criollos del siglo dieciocho y diecinueve recuerda los movimientos criollos es igual a decir próceres no revés profe prócer es la persona que participa en estos acontecimientos es decir que mediante un grado de distinción ya sea militar civil o de liderazgo lucha y participe en una batalla no le importa perder la vida sino la independencia de su nación en su país ese es un prócer correcto pero lamentablemente aquí los próceres peruanos o sea los criollos peruanos fueron derrotados por el bien rey abascal el bien rey que gobernaba en aquel época el primero 1811 Francisco de Sela se va a levantar y va a dar el primer grito de libertad un grito revolucionario un grito de cambio un grito que dijo basta pero lamentablemente Francisco de Sela fue derrotado por Abascal fue derrotado condenado a muerte aunque logró huir fue condenado a muerte señores Abascal uno Francisco de Sela cero el segundo que se levante Juan José Crepe y Castillo 1812 en donde en Huánuco se va a levantar contra el abuso cometido por la sociedad colonial ya no quiere más abuso ya basta dijo se levantó en Huánuco como apoyo de los criollos y de los indígenas guabalíes gritando una etapa de cambio pero fue derrotado resultado Abascal dos Abascal dos Juan Jorge Crepe y Castillo cero por los peruanos cero 1813 seguidito nada más Enrique Payardele Enrique Payardele se va a levantar se va a levantar a gritar que esto va que ya no siga se va a levantar en Tacna da el segundo grito de libertad de Tacna fue derrotado por Abascal tres a cero la última fue los hermanos Angulo Mateo Pumacagua y Mariano Melgar se levantaron en Arequipa en Cusco en Puno en el Alto Perú en Ayacucho los hermanos Angulo Mateo Pumacagua lideraron toda esta rebelión querían un cambio querían que se respete los derechos lamentablemente fueron derrotados en Abascal y en Chile tuvieron una victoria en Apachete en Arequipa donde ahí ya estaba enrolado nuestro gran Mariano Melgar jovencito pero fueron derrotados en Umachiri y cuando fueron derrotados en Umachiri ahí lo capturan a Mariano Melgar y el muchacho lamentablemente fue fusilado le dijeron ¿sabes qué? es muy joven para morir le dijeron renuncia en lo que quieres y grita viva el rey de España Mariano Melgar lo miró y dijo no voy a hacer lo que tú me dices que viva el Perú a ustedes le estoy de a poco tiempo abajo el rey viva y ahí es cuando la privillaron a Balai muere nuestro gran Mariano Melgar los hermanos Angulo y Mateo esa es la diferencia entre un precursor y próceres y aquí tienes toda una cantidad de resumen para que tú lo puedas dar tercera parte crisis de la política de la monarquía española en 1808 hasta 1815 España sufrió una crisis muchachos yo le hago una pregunta nosotros somos criollos mestizos indígenas nobles y simples y bueno los españoles nos han hecho creer que España es el país más poderoso y por eso pues te tengo derrotado y eres mi reinato y bla 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 pero qué pasa si nos enteramos que España no es una potencia como dice nos enteramos que España sufre la invasión por favor que dice acá la invasión de quién quien lo invade que dice acá Napoleónica de quién estoy hablando si dice invasión Napoleónica a ver dime de quién estoy hablando Napoleón Napoleón bueno aparte de qué país Napoleón Francia Napoleón es francés y Napoleón había invadido España chicos o sea a ver a ver yo soy un criollo peruano ya déjame déjame lejos déjame lejos soy un peruano soy un criollo soy hijo de español pero nacido en América ya soy mestizo soy indígena noble simple ya aquí España me maltrata me domina no me da derechos todo me maltrata y de pronto me entero que es malo conmigo que es un león conmigo que es un gatito en Europa dominado donde Napoleón ha capturado a su rey y a su príncipe y lo tiene prisionero pregunta si tú ves eso que está ocurriendo allá le sigues teniendo miedo a España que me responde le sigues teniendo miedo o le pierdes el miedo le pierdo el miedo le pierdo el respeto a España y digo si se puede si podemos ser libres podemos lograr la independencia lógico que sí ¿qué había pasado? te lo resumo rapidísimo aquí va lo que había ocurrido es que Francia lo que está de color azul tenía muchos enemigos todo lo que está de color amarillo o crema son sus enemigos los que están de color verde son los estados neutrales yo no me peleo ni me meto contigo entonces Francia había dicho había dado una orden el bloqueo continental nadie tenga comercio marítimo con Inglaterra o Gran Bretaña pero este país llamado Portugal no le hizo caso este día teniendo contacto comercial Francia se molestó la Francia de Napoleón y decide invadir Portugal pero para invadir Portugal ¿qué país tiene que cruzar? dímelo España España pues hombre tenía que cruzar España y si tiene que cruzar España le pide permiso al rey de España Carlos Cuarto y le pide permiso para cruzar pero el rey Carlos Cuarto era muy torpe le faltaba carácter hasta inclusive se decía que su esposa le maniaba con el ministro Godoy entonces tenía una reputación por los suelos entonces señores Francia invade cruza España con su permiso y llega por su parte cuando los españoles se enteran que iba a dar permiso para que pase el ejército francés esto avergonzó a los españoles que decían pues caramba nosotros los españoles somos una potencia tenemos hasta colonias allá en Sudamérica y las Indias y este rey cobarde ¿eh? ¿les ha permitido que los franceses pasen como si fuera a su casa? ¿sabes qué? el pueblo español exige que saquen a Carlos Cuarto que renuncie o sea que aplique y entregue la corona a su hijo Fernando VII Napoleón se entera de esto y da la famosa abdicación de Bayona ¿qué es eso profe? es que hace que Carlos Cuarto y Fernando VII renuncien renuncien a la corona y la corona se la den al hermano menor al hermano menor de Napoleón un tal llamado José Bonaparte o sea un emperador francés gobernaba España profesor España era una colonia de Francia y nosotros nosotros éramos una colonia ¿de quién? si España no existía éramos una colonia de nadie solamente existía un virrey en el Perú llamado Abascal ¿qué te parece? ¿qué se metió? a ver dime tú ¿qué se metió en el pensamiento de cada criollo cuando escuchó esto? ¿qué se metió? ¿la idea es de qué? ¿de seguir siendo colonia? o la idea es de libertad y de impetencia ¿qué crees? si tú hubieras sido un criollo de aquel periodo ¿qué pasaría por tu cabeza? dímelo por favor escríbeme ¿qué pasaría por tu cabeza? ¿colonia o independencia? por favor dame sus votos ¿ah? claro que sí independencia independencia es lógico que sí independencia y aquí es cuando el peruano dice sí se puede el problema era que los españoles estaban como locos y los españoles decían pues hombre no podemos cada vez que nos enfrentamos durante 1807 1808 1809 1810 1811 derrota 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 porque el ejército francés es grande es poderoso es disciplinado en cambio los españoles no lo somos no estamos disciplinados pues hostia no lo somos entonces como no lo somos ¿qué vamos a hacer? y por ahí un español dijo pues hombre hay que pedirle apoyo a los españoles americanos que vengan que luchan por nosotros que vengan ahora te pregunto a ti escríbeme a través del chat tú tú que eres criollo que has sido marginado discriminado que no tienes derecho que no puedes casarte con una criolla tú que es inferior según la visión española ante alguien nacido ante un chapetón nacido en Europa y ahora vienen estos españoles que le tienen prisionero a su rey y te piden que apoyes que vayas a pelear que dé tu vida por el rey viajas o no viajas apoyas o no apoyas respóndeme sí o no deben su voto por favor los escucho escribe vamos sí o no ¿eh? no te escucho audio 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 sí o no ahí viene a ser ¿están viendo la pantalla chicos? hola hola ¿están viendo la pantalla? sí profesor ahí viene a ser cuando un grupo de criollos sí participa pero no fueron tontos dijeron ¿cuál es la finalidad de la corte? ¿para qué quiere que bajamos a Cádiz a la famosa corte de Cádiz? los españoles dijeron bueno primero es que el presidente va a ser un criollo para que veas que si tratamos igual a un criollo que un español ah ya ¿pero qué tal? bueno lo que deseamos es proseguir la guerra contra los franceses hasta expulsarnos dos liberar al rey de España Fernando VII y expulsar al usurpador del trono José Buenaparte y tercero elaborar una constitución ah ya pues bien le digo y quieres ahora mi apoyo después que me ha discriminado todo este tiempo quieres mi apoyo es que es por el rey ya miren miren españoles le dijeron los criollos nosotros los criollos no sé venezolanos mexicanos peruanos centroamericanos todos vamos y peleamos por ti peleamos por el rey por tu rey y mi rey pero quiero que me des algo uno quiero igualdad quiero libertad quiero que no se me discrimine por ser criollo quiero poder escribir un libro un diario un periódico casarme con quien yo quiera y que no me prohíba ya te lo damos dijeron los españoles no hay problema no 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 por escrito dámelo por escrito ok está bien por eso que los españoles junto con los criollos y con el presidente Vicente Morales Duares criollo peruano van a crear la constitución de Cádiz de mil ochocientos doce la puedes llamar en el examen de emisión constitución de Cádiz constitución de mil ochocientos doce o más conocida como la pepa así la llamaron la pepa la de mil ochocientos doce la de Cádiz en el cual se establece que la monarquía es hereditaria pero en absoluto el reino va a hacer lo que quiere se establece una monarquía constitucional para los criollos en las colonias hay igualdad entre americanos y peninsulares hay separación de poderes entre ejecutivo legislativo y judicial se elimina la santa inquisición si te preguntan en el examen cuándo se elimina la santa inquisición en mil ochocientos doce con este documento libertad de cultivo comercio prohibición de las mitas y sufragio universal con todas esas características ahora si los criollos y con ese documento bajo el brazo aceptado y firmado mírenlo firmado y con sello real a pesar que el rey estaba preso lo firmó exactamente el asesor de la corona señores ¿valía la pena pelear? claro que sí profe porque ahora ya tienen un documento y al final logran derrotarles en la batalla de la victoria batalla de victoria así se llama es cuando logran derrotar y expulsar a los franceses ¡viva el rey! ¡viva España! ¡viva los criollos! o sea no reconocieron el apoyo criollo pero no importaba los criollos no me importa la cosa es que esta constitución ya me da poder ya me da derecho me da libertad me da igualdad ¡qué bien! pero les duró poco tiempo porque cuando liberaron al rey el rey Fernando VII de España tomó el documento y dijo pues quiero agradecer a todos pero también quiero decirle que esta constitución de 1812 va contra mi poder y yo no puedo afectarla gracias criollos pero ustedes siguen siendo parte de España y lo que importa es España y el rey así que este documento llamado a la pepa lo rompió no vale y lo tiró al suelo los criollos muy molestos desmotivados ante la traición y sentirse utilizados por la corona deciden salir de España y la gran pregunta que le hago a ustedes cuando deciden salir de España dime tú dime tú cuando deciden salir de España dime ¿qué harías tú si fueras criollo? ¿te quedarías en España? ¿seguirías en España? ¿si no ¿qué respondes? no te escucho ¿seguirías en España? ¿te gustaría saber que te han utilizado y seguirías gritando vive el rey? no seguiría ya no seguirías en España y si ya no sigues en España regresas a tu colonia si eres argentino regresas a Argentina como don José San Martín que peleó por el rey de España y eso la gran mayoría no lo sabe él inclusive su caballo por una granada va a asustarse lo va a botar y el caballo caerá encima de él dañándole la parte de la espalda sufriendo fuertes dolores de lupalgia peleó por el rey de España pero fue utilizado por eso muy molesto regresó y ¿qué creó en su tierra natal? en lo que es Argentina antes llamado Río de la Plata ¿qué creó? la corriente dímelo 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 la corriente libertadora del sur y Bolívar cuando regresó a su tierra a Venezuela dime tú ¿qué hizo? ¿qué creó? ¿te escucho? ¿qué creó Bolívar en Venezuela? la corriente libertadora del norte ¿ahora entienden por qué se formaron las corrientes libertadoras? ¿les quedó claro el por qué? porque habían sido utilizados por el rey y se sintieron y se sintieron defraudados y lo peor es el que se defraudaba es lo peor señores corriente libertadora del sur la corriente libertadora del sur es un proceso en el cual fue creado por don José de San Martín este personaje era había sido un criollo al servicio de España peleó por España expulsó a los franceses ¿correcto? un hombre muy culto muy leído era mazón ¿sí? muy culto muy leído esta imagen que tú ves es cuando está desembarcando por primera vez en Perú en el puerto de Cisco ¿ya? este personaje es aquel que va a estar presente y va a hacer lo siguiente primero que era la corriente libertadora del sur con su ejército porque él era jefe de caballería ¿ya? en Argentina este argentino es aquel que dijo che lo primero que tenemos que hacer es exactamente algo rápido no hay que tratar de llegar al Perú por Bolivia esa ruta nos va a fregar no, no, no lo que tenemos que hacer es algo simple vamos a atacar a los denominados españoles por donde menos pensar vamos a atacar porque vamos a cruzar la cordillera de los Andes y ahí es cuando practica cruzar la cordillera de los Andes miren desde Argentina a Chile él cruza la cordillera esto no es fácil observa lo que es cruzar claro que lo hizo no en la etapa del invierno lo hizo en la etapa dentro del cambio de primavera por eso que estaban más descongelados los Andes y le permitió cruzar si hubiera sido en invierno nunca lo hubiera logrado pero tampoco es fácil cruzarlo ojo no es fácil en ninguna temporada del año pero lo hizo lo hizo ahí es cuando llega a Chile y logra la independencia de Chile después de muchas batallas Chacabuco Pacharrayada en Maipú logra la victoria y la independencia de Chile y los criollos chilenos le dicen este denominado José San Martín sea usted sea usted nuestro presidente nosotros lo queremos a usted pero San Martín le dijo no ustedes organizes yo no quiero yo no quiero ser lo que tanto odio yo no quiero ser un dictador ni quiero ser un emperador no porque me dicen ustedes he visto que los chilenos son organizados vean ustedes qué tipo de gobierno si quieren un rey si quieren una república un presidente ustedes vean y los chilenos decidieron elegir en menos de treinta y un días a su primer presidente llamado Bernardo O'Higgi en treinta y un días señores organizaron su poder ejecutivo el presidente O'Higgi su congreso entre los más notables criollos chilenos y su poder judicial señores eso es un buen ejemplo que hizo Chile se organizó rápido por eso que San Martín dijo sabía que Chile quería una república y sabía que Chile quería competir económicamente con su puerto llamado es en ese momento de que los chilenos ya libres Argentina libre ya tengo ya tengo a la Argentina ya tengo a Chile por favor me puede decir qué país me falta ¿qué país me falta? dímelo Perú me falta Perú exacto me falta Perú pero no voy a llegar a Perú por tierra porque me esperan toditos recuerden que los españoles más estaban centralizados en Perú por culpa de los tierreyes que estaban aquí y tenían más números dice que los españoles eran dieciséis mil más o menos el ejército de San Martín no llegaba pero ni a cinco mil entonces este era difícil lo segundo era de que los españoles no sabían con exactitud cuántos cuántos este soldados acompañaban a San Martín entonces esa desinformación jugaba a favor de la corriente libertadora del sur entonces San Martín dijo no puedo llegar por tierra tengo que llegar por mar los comerciantes de Valparaíso de Chile dicen mi señor don José San Martín nosotros le ponemos perdón como chileno nosotros le vamos a poner todo lo que necesite ¿qué necesita? barco tripulación todo nosotros es que hay que apoyarlo hay que apoyar a los denominados criollos peruanos a lograr la independencia ahora yo te pregunto a ti peruano dime ¿por qué tanto los chilenos querían la independencia del Perú? ¿les importaba la hermandad y los latos de buena voluntad que unidos tendremos eternamente? ¿tanto le importaba dar ese proceso? dime tú en parte sí 10% de la respuesta porque si Perú era liberado del yugo español todos quedábamos libres ya no había presencia española y se aseguraba la independencia latinoamericana pero ¿por qué tanto nos apoyaron y hasta inclusive financiaron la contratación de los barcos el transporte de caballos y cañones y diversos barcos para que llegues a Martín? no es un secreto te voy a dar la respuesta señores durante todo el tiempo del virreinato y tanto durante las guerras de la independencia ¿cuál era el puerto más rico de todo Sudamérica? dímelo ¿cuál es el puerto más rico? si lo sabes ¿cuál es? ¿el puerto del en Perú? dímelo 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 ¿el callao? el puerto del callao si se daba la independencia caía España si caía España caía el comercio si caía el comercio caía el puerto del callao y dime ¿qué puertos se convertirían en los nuevos centros del eje comercial? para el Atlántico el puerto de Buenos Aires y para la parte de Chile el puerto de Valparaíso o sea era un negocio redondo doy la independencia de Perú aseguro mi independencia y encima me convierto en líder económico y portuario ¿me entendieron la jugada o no me entendieron la jugada? claro que eso no te lo van a decir no te van a hablar de la suerte de buena voluntad no digo que está mal no digo que está mal jugaron cada país jugó a sus intereses y los criollos jugaron a sus intereses recuerden que ya había una república en Argentina y había una república en Chile Perú no sabía ni qué diablos quería no sabía si quería seguir siendo parte de España no sabía si querían siendo peruanos no sabían qué querían porque los criollos peruanos eran unos acomplejados y unos alienados que preferían seguir lamiendo las botas del dominante español ah no eso no se puede decir estamos en dentro de un centenario pero es la verdad esa es la verdad los peruanos no la tenían clara por eso que no apoyaron a los próceres que acabo de explicar que se revelaron en 1811 12, 13 y 14 por eso que no se unieron con los indígenas porque eran discriminadores entre ellos mismos ah el chisme sin su cerebro que no podían contra España ya lo habían logrado hermanos criollos de Latinoamérica y los peruanos todavía que no ay muchachos San Martín llegó al Perú pero llegó por barco una embarcación contratada por los chilenos contrata a un almirante a un marino inglés el almirante Lord Cochrane Cochrane fue contratado para traer a San Martín al Perú repito Cochrane fue contratado para traer a don José San Martín al Perú y cuando lo va a traer no lo va a dejar en Lima era como entregárselo a los españoles ah hizo de que pasó su barco por las costas del Callao para que lo vieran correcto con una bandera inglesa profe Inglaterra no se estaba apoyando no pero el astuto de Cochrane le hizo creer eso a los españoles mandó rumores para que los españoles tengan miedo recuerden que los españoles no tenían miedo ni respecto por los criollos pero si decías Inglaterra ahí sí te tienen miedo entonces si ves un barco con una bandera ah y con un inglés cortándola uy hombre señores los españoles están apoyando los igleses están apoyando entonces los igleses comenzaron a asustarse a inquietarse cuando en verdad solo era un partido nada más esto fue una jugada psicológica una cortina de humo brillante o no brillante ahí viene a ser cuando toma Cochrane muy astuto muy astuto pasa por Callao se va hasta el norte chico y sin que lo vean aprovechando la oscuridad de la noche regresa a Ica y ahí lo deja a San Martín por eso que Don José de San Martín va en su primera expedición va a estar entre el Callao Huachu pero al final regresaron y lo dejaron en Pisco lo dejan en Pisco y ahí va a formar ¿qué cosa? su cuartel por eso que Pisco es el primer cuartel de Don José de San Martín San Martín en el Perú su cuartel se llamó Pisco Ica aquí por si acaso le dijo claro el ejército de San Martín estaría integrado por argentinos chilenos en este caso ¿sí? los chilenos por primera vez pisan un suelo llamado Pisco en Ica escuchan por primera vez un término quechua que se llama Pisco y también por primera vez pueden probar Pisco entonces yo no entiendo cómo es posible que los chilenos quieran decir que el Pisco es de ellos cuando el término la raíz del nombre y el origen quechua es un ¿no? por eso que cuando te digan que el Pisco es chileno y no peruano no te margen destruyelo pero con conocimiento uno por el sabor dos por el manejo tres por la textura del Pisco por el olor y sobre todo por la historia Pisco es peruano por donde lo miren y acá nada de fanatismo ni extra chauvinismo las cosas como son hablando históricamente cuando está en Pisco don José San Martín tiene una conversación con el virrey en la llamada conferencia de Miraflores en esa conversación con el virrey de aquel entonces llamado Pesuela tratan de llegar a una solución pacífica pero no llega entonces San Martín dice bueno se trató a la buena no se logró se hará la mala ¿a la mala qué es? bueno la mala viene a ser la mala viene a ser nada menos que cosas vamos a atacar San Martín dice Arenales tú te vas a ir a la sierra de Ayacucho Huancabelica Apurímac Juní y vas a atacar por la sierra por la carretera central Montiagudo tú vas a atacar con sentido de sur de norte de sur a norte o sea vas a llegar de Ica a Lima y yo me voy a ir por barco hasta Guaura al norte chico de Lima para atacarla ¿qué te parece? aquí viene a ser cuando Arenales fue enviado por la sierra miren 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 y Arenales fue desde Ica Ica a ver atentos hasta acá Ica toda la sierra y atacó por Juní ¿sabías tú que aquí muchos peruanos principalmente de la zona de Tarma de Huancayo de Ancamarca de Apurímac de Yacucho de Huancabelica se van a unir a la causa peruana? ¿sabías que Junín en Tarma fue los primeros que se declararon en rebeldía y antihispanos? muchas cosas que reconocer y la mayoría de los peruanos no lo saben miren y apoyaron a Arenales Montiagudo estaba por el sur profe ¿y quién se fue por barco hacia Guaura al norte? José San Martín pues se fue a Guaura al norte chico ¿qué estaba haciendo? si tú no te percasas estaba rodeando Lima un ataque por el norte un ataque por el sur y un ataque por la sierra ¿estratégico o no estratégico? dímelo ¿estratégico o no muchachos? ¿te escucho? ¿sí o no? ¿sí o no? ¿sí o no? ¿sí o no? correcto fue estratégico porque lo estaban cercando lo estaban cercando inclusive Lorco Crané con su barquito se enfrenta contra una coleta contra un barco español llamado la Esmeralda se enfrenta y el marino inglés con ciertos marinos chilenos van a tomar la Esmeralda van a expulsar a los denominados chilenos del barco y se lo van a llevar a Chile por eso que la Esmeralda pasó a convertirse de un barco español a un barco chileno ¿reconocen este nombre? ¿Esmeralda? ¿sí? ¿no? ¿no? es el barquito muchachos que más adelante lo mencionaré en el capítulo La Guerra del Pacífico ¿ya? posterior a eso Guaura proclamó la independencia del Perú por primera vez aquí en el norte chico de Lima un batallón español llamado Numancia dejó de ser español y se une no es que se rendió se unió pacíficamente al Perú dirigido por un este español dirigido por un español llamado Agustín Gamarra no sé si lo conocen luego llegaría a ser presidente del Perú se da la independencia de La Payeque la independencia de Trujillo ¿ya? que grita libertad y aparece un soldado peruano llamado Francisco Vidal que por primera vez grita libertad por primera vez grita libertad y este personaje se une como soldado luchador del independiente posteriormente se da el motín de Aznapuquio ¿qué es el motín de Aznapuquio? el virrey de aquel entonces un tal llamado Pesuela era un tonto era un cobarde así lo veían los propios españoles entonces hay un golpe de estado un general español llamado La Serna le da golpe de estado a Pesuela acabando su gobierno y La Serna se convierte en el cuarentegésimo virrey cuarentegésimo décimo virrey el cuarenta y ando en poca palabra esto es el hecho de que ahora cuando San Martín va a atacar Lima ya no era el virrey Pesuela ahora es el virrey La Serna que llegó por un golpe de estado interno si hay un golpe de estado interno entre los españoles demostraba que las cosas estaban mal para España uy esa es buena noticia muy buena listo el ingreso a Lima chicos una pregunta para ustedes y por favor quiero que me respondan rápido dime tú San Martín ingresa a Lima sí claro que sí pues profe si proclama la independencia ¿no es así? sí 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 proclama la independencia ya ok excelente ya ok 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 yo no voy a decirte que no pero lo que tengo que preguntar es esto cuando San Martín toma Lima existe alguna batalla de San Martín que derrotó a los españoles para tomar Lima ¿qué opinan? ¿verdadero o falso? ¿existe alguna batalla de don José San Martín para tomar Lima? a ver qué pasa si eso te preguntan en el examen de misión y te dicen marca verdadero y falso ahora escríbenme ¿V o F? ¿verdadero o falso? por favor sus respuestas imagínate te llegó el examen de misión y te preguntan ¿existe alguna batalla combate o hecho armado de enfrentamiento entre el ejército de la Corte de la Barretadora del Sur para tomar Lima? respondan respondan muchachos rápido rápido ya Leonardo ya me respondió correcto a ver los demás ¿V o F? la respuesta correcto Leonardo falso nunca hubo ni una batalla ni un combate ni un enfrentamiento no hubo absolutamente nada no hubo absolutamente nada no hubo absolutamente nada ¿qué fue lo que pasó? ¿qué fue lo que pasó? te voy a contar por favor me pueden decir ¿cuál fue el miedo psicológico que hizo crear que metió en la cabeza el gran cócrane este marino inglés a los españoles? ¿cuál fue el miedo psicológico? ¿cuál fue el miedo psicológico? vamos vamos te escucho dímelo dímelo ¿cuál fue el miedo psicológico que habían metido? ¿qué miedo psicológico les hizo creer? ¿que estaban recibiendo apoyo militar de quién? ¿acesoría de quién? dímelo de los ingleses correcto Marilis entonces los españoles atemorizados el virrey de la terna atemorizados de los mensajes que les llegaban falsos ¿claro está? ¿sí? ¿falsos ¿claro está? ¿qué fue lo que hizo? ¿ah? ¿qué fue lo que hizo? dijo pues hombre si me quedo en Lima acá pierdo y se fue y se refugió ¿en dónde? se refugió en el Cusco los dieciséis mil soldados españoles más el virrey la serna se refugian en Cusco dejando a Lima sin ningún soldado dejando a Lima sin policía porque no había o sea sin soldados que pusieran orden Lima quedó vacía durante tres días exactamente el veinticinco de julio se fueron veintiséis veintisiete y veintiocho señores ¿sí? durante tres días Lima fue un pandemón los ladrones asaltaban se dieron actos delincuenciales terribles viendo lo catastrófico que pasaba los españoles no militares sino los españoles comerciantes y los criollos comerciantes de Lima veían peligrosos inversiones entonces pidieron ¿sabes qué? por favor le pido señor San Martín que venga que ponga orden no importa la forma de gobierno que usted imponga pero les pido por favor que venga que ponga orden aquí y efectivamente San Martín fue fue recibido con honores y es por eso que San Martín se la lleva fácil y no encuentra ninguna resistencia no encuentra ninguna resistencia ingresa un doce de julio el quince de julio escribe el acta y el veintiocho de julio proclama la independencia pero profesor ¿es una independencia falsa? sí el veintiocho de julio es una independencia mentada equivocada falsa y te voy a decir por qué San Martín proclama la independencia del Perú ¿sí o no? ahí está desde este momento el Perú es libre independiente por la voluntad del pueblo y la patria que os defiende viva la libertad viva el Perú viva Dios bla bla y bla pero pregunta ¿en verdad habíamos derrotado a los españoles? ¿qué me responde? por favor dímelo ¿ah? ¿habíamos derrotado a los españoles? ¿sí o no? no ¿cuántos soldados españoles habían? aún dieciséis mil profesor entonces no habíamos no éramos libres pues sino que esta información ¿no? es falsa otro este es el cuadro que te han enseñado todo el tiempo en tu colegio de que esta es la independencia en Perú para comenzar San Martín no la proclamó en un lugar San Martín la proclamó el veintiocho de julio en cuatro plazas diferentes en la plaza Santa Ana en la plaza Mayor en la plaza de lo que actualmente en la plaza Iquitos y en una plaza que hoy ya no existe y es actualmente antes de ser una plaza hoy es el mercado central el mercado central de una plaza ahí también la proclamó profesor o sea no es un lugar son en cuatro correcto esto de aquí es falso esta imagen es no sé la la imaginación del artista y te voy a decir porque número uno ¿qué hace el papa? voy a ponerle color rojito todavía para que te des cuenta mira chicos ¿qué hace el papa aquí? ¿cuándo el papa ha llegado? si el primer papa que salió del Vaticano y recorrió el mundo fue Juan Pablo II entonces dime por favor ¿qué hace el papa aquí? ah lo que hicieron después para decir que la iglesia apoyó pero mentira papa fuera segundo ¿me puede decir qué hace San Martincito de Porras en la tribuna? cuando San Martincito de Porras vivió en la etapa colonial ¿me puede decir qué hace Santa Rosa de Lima cuando Santa Rosa de Lima vivió en la etapa colonial cien años atrás? ¿que no lo ven? miren miren esto es falso los dos no existieron no son cronológicamente compatibles y tercero San Martín junto con los criollos peruanos y con los criollos argentinos chilenos solo dieron independencia para criollos no para indígenas y menos para negros ni tampoco ni para indígena noble ni indígena simple ni para negro liberto ni para negro esclavo ni nada señores lamento romperles su niñez pero esto es falso y otro dato más chicos miren esta bandera es nuestra bandera la actual bandera ¿cómo es posible que don José de San Martín proclame la independencia con esta bandera si esta bandera fue creada en mil ochocientos veinticuatro al veinticinco ¿me comprendieron? esta imagen es falsa esta imagen es falsa ahí lo tienes tú y lo último el protectorado de don José de San Martín San Martín en el protectorado San Martín nunca quiso ser presidente así es Santiago esa bandera fue creada todavía después decía que esa bandera fue creada por Simón Bolívar entonces ¿cómo es posible que salga cargando esa bandera? es ilógico pues es anticronológico antihistórico carente de razón mental equivocado lamentablemente sí y se lo estoy dando con pruebas y aquí viene todavía la confirmación no de mayoría sino la demostración del hecho histórico protectorado es un modelo de gobierno transitorio de San Martín donde San Martín quiere establecer ¿qué cosa? San Martín quiere establecer algo San Martín se dio cuenta que los criollos peruanos y con toda la razón no son como los así es Nicole tienes toda la razón Nicole te voy a decir algo ¿no? ¿quién te dije quién te dije que eran bien organizados que criollos fueron bien organizados que don José San Martín le dejó que ellos mismos formaran y buscaran su tipo de organización política? Chile correcto Chile busca tu organización tú eres libre te dejo ¿ok? ya pero cuando vio el Perú vio que los criollos peruanos no la tenían clara ¿no? los criollos peruanos querían seguir siendo españoles otros querían seguir siendo parte de una monarquía pero constitucional tipo Inglaterra otros querían ser republicanos no la tenían clara entonces dijo esto es malo esto van a pedir por el poder estos se van a matar por el poder y al final todo lo que he luchado se va a ir al diablo no los peruanos no pueden organizarse están mal no pueden organizarse por sí solos así que lo que voy a hacer ahora es voy a establecer un gobierno transitorio para comenzar le dijo a todos no quiero ser su presidente ni quiero ser su rey no yo protejo la independencia pero el gobierno que se va a establecer en el Perú es una monarquía constitucional o sea vamos a elaborar una constitución vamos a copiar el método inglés de gobierno y este vamos a tener un rey europeo para que ese rey europeo venga los organice y les enseñe cómo es un estado este rey europeo va a aprender a dividir las funciones del poder ejecutivo presidente o rey eje legislativo congreso que lo supervise al rey y judicial como aparatos separados poderes separados ¿estamos? nada de república no están preparados ustedes ustedes van a irse con golpe de estado movimientos corrupción caos golpes no ahora te hago una pregunta quiero que me respondan dime ¿tenía razón José de San Martín en lo que dijo y en lo que vio sobre la política de los peruanos? por favor respóndeme o se equivocó tenía toda la razón toda la razón el político peruano la aristocracia peruana el criollo peruano el que tú quieras llamarlo no está preparado para gobernar porque ve sus intereses no ve la idea de nación lucha patria no lo ve discriminador racista solamente ve su propio desarrollo económico dime tú ¿no se parece a los políticos peruanos de hoy en día? ¿o me equivoco? respuesta por favor Leonardo me ha respondido ¿los demás qué opinan? señores muchos he visto demasiado profesores que critican la idea de San Martín de establecer una monarquía de traer un rey al Perú pero déjenme decirle que a mí me parece que hubiera sido bueno la idea de la monarquía constitucional de San Martín era que durante sesenta años sesenta y cincuenta años el rey venga iba a ser un rey de iba a ser un rey de cómo se llama de este de Bélgica lo íbamos a contratar para que este rey de Bélgica nos nos enseñe cómo es gobernar qué es pagar impuestos qué es respetar a la autoridad qué es ser demócrata y lo demás no pelear entre nosotros tener la idea de nación entre otras cosas y bueno después de sesenta años retirarse y dejarnos libres para una para una república o sea enseñarnos es como que tú para que aprendas qué te hace se enseñen lo que es inicial primaria secundaria y universitaria igualito 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 lo mismo lo mismo hacer lo mismo ¿estamos? eso para mí tuvo razón pero lamentablemente vamos a ver qué pasó ah también San Martín no quería manejar el dinero porque después tú sabes que el manejo de dinero siempre lo van a culpar de corrupto así que dijo el ministro de relaciones exteriores que va a viajar a Europa para que al Perú lo reconozcan como una república y un país libre perdón como un país libre es Juan García del Río que es argentino el ministro de guerra también será argentino que será Montiagudo mi mano derecha de confianza dijo San Martín el ministro de Hacienda no va a ser argentino va a ser peruano y ese ministro se hace llamar Hipólito Unanue ¿recuerdas? te lo enseñé hace poquito como un precursor lógico Hipólito Unanue fue asesor de Virreyes y luego fue ministro de Hacienda o de Economía de San Martín luego lo será de Bolívar ahí lo tiene ¿estamos? ¿estamos? ya en busca de la monarquía de la monarquía institucional envió a la misión García del Río a traer el príncipe creó la Orden del Sol esta es la Orden del Sol es una condecoración que se entrega ya la van a ver por el bicentenario otra vez que se le entregará a todos los peronas notables ¿sí? se la va a entregar siempre se entrega durante la independencia mil ochocientos veintiuno durante el primer centenario mil novecientos veintiuno y seguro se va a entregar para el dos mil veintiuno y no sabemos quién nos tocará todavía de presidente y de autoridades aún no lo sabemos lamentablemente se fundó la sociedad patriótica si es cierto se fundó la sociedad patriótica ¿no? en este caso obras del protectorado y con esto ya acabamos se dio la ley del vientre donde todo hijo de esclavo negro nacía libre después del veintiocho de julio de mil ochocientos veintiuno al mediodía si naciste saldante del mediodía seguía siendo esclavo por eso es que don José San Martín fue el primer hombre mucho antes que Ramón Castilla que dio la libertad ley del vientre dos se crean los símbolos patrios ¿cuáles son los símbolos patrios? escudo nacional primera bandera hino nacional ah se crea la marina de guerra del Perú y nombramos a Guise Guise era este un almirante inglés que se nacionalizó peruano y se convirtió en el jefe contra almirante de la marina por eso que es héroe de la marina de guerra del Perú Guise se crea la biblioteca nacional donde los libros ya no iban a hablar de tanto teocentrismo y de España los libros que iban a hablar ahora iban a tener conocimiento ilustrado ideas de Montesquieu Voltaire Rousseau ideas de libertad igualdad oh interesante crea el colegio normal de varones para formar profesores con ideologías modernas con ideologías nuevas ya no pro españolas sino ideologías liberales como hoy día el colegio normal de varones es la Cantuna la Universidad Enrique Justán Guivalle ¿qué te parece? abolió el tributo indígena eliminó el tributo indígena que ya no se le explota a los indígenas y quitarle de su miserable sueldo el 25% pero los criollos limeñitos no quisieron porque los criollos decían ¿de qué vamos a vivir? nosotros vivimos de lo que le explotamos al indígena ¿qué te parece? ahora me entiendes por qué San Martín trató de hacer muchas obras quiso hacer buenas obras pero los criollos no lo dejaron porque los criollos no están preparados para autogobernarse porque los criollos limeños no son ordenados disciplinados no piensan a futuro no ven una idea a futuro no tienen identidad nacionalismo solamente ven su interés solo ven su interés se creó también la Legión Peruana de la Guardia que fue algo así como el primer ejército peruano esa Legión Peruana de la Guardia que es el primer ejército peruano por si acaso fundó a los soldados hubo dos a los de pie lo llamamos la Legión Peruana de la Guardia y a los que iban a caballo lo llamamos Usares del Perú así se llamó a los que iban a caballo la caballería se llamó Usares del Perú que luego le cambiaría de nombre más adelante Bolívar a Usares de Junín pero si te preguntan si creó la caballería San Martín Usares del Perú se toma el Real Felipe que estaba dominado por españoles apoyamos a don José San Martín apoya nada menos que al gran Simón Bolívar con destacamento militar para que derroten a los españoles en la batalla de Pichincha y se libere Ecuador algunas de las obras más importantes esta es la bandera creada por por San Martín muchachos no esta no es profe esta no es la escarapela tampoco estas fueron creadas por Bolívar las obras de San Martín son milignos el escudo el pabellón sí hice héroe de la marina de guerra del Perú esta es la bandera de San Martín y con esto compruebo señores que San Martín y esa imagen de donde proclaman independencia es falsa y errónea esta es la bandera ¿y por qué te digo que es la bandera? por algo muy simple número uno los que van a pie legión peruana de la guardia los que van a caballo usaré el Perú y si tú ves el escudo son tres montaños ¿por qué tres montaños? la independencia de Argentina la independencia de Chile la independencia del Perú por un rayo de sol que se llama libertad e independencia y el premio de los laureles y los colores blanco y rojo y esta fue la primera bandera y ojo los colores blanco y rojo tampoco es falso eso del sueño de San Martín que dio la parihuana para comenzar la parihuana no es de color rojo la parihuana es de color rosado entonces señores ¿de dónde sacó estos colores? estos colores los sacó de un escudo de los borbones los borbones tenían la costumbre de poner los colores rojo y blanco él los tomó los mismos colores y lo aplicó así que disculpen chicos segundo dato también les doy una información que rompe parte de la información equivocada de su niña señores esto fue esto fue el gran debate de don José de San Martín nos quedamos en mil ochocientos veintidós para la próxima semana les diré la mayor información que sigue chicos muy buenas noches muchas gracias esta es la verdadera historia del Perú seguía mi historia crítica cuando ingresen a la universidad les enseñará mi profesor fue peor me destruyó más casi lloro y diré que vive el Perú pero hay que aprender la verdadera historia para aprender de los errores y no se vuelvan a cometer así que los errores